Todo showing up viel a minute uy uy ay 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 doble kill puede ser la triple kill la ulti triple kill y va a la Lakania 3,2,1 Colócate auriculares manito Yiii Buena Gente ¿where vas bien bitcoin? Berenaz ya de moins Ce-Bֹ C. S bienvenidos deценx acá estamos de nuevo una nueva edicion Y ya les voy a geven capacity Y si a la mejor Benedetta del mundo Y hoy toca Benedetta modo Brasil Modo carnaval manito ¿Por qué? Porque la top 1 del mundo de Benedetta Es du Brasil Chicos yo les dije el otro día Brasil está sacando muchos toros globales Cuidado con Brasil, cuidado con Brasil Ojo con Brasil Bueno muchachos sin más No hay que dar mucho preámbulo en este gameplay Hace rato no subía gameplay de Benedetta Lo habían pedido Me recomendaron el otro día un gameplay El cual es este y claramente reacciona Ahora si si me va la falta insana No vení a las redes sociales Únice al grupo, al hit con el Facebook Cada vez que he subido nuevo Y también seguirme en Instagram En todas las redes sociales en la descripción Si no me entico, te juro que me voy Y acá tenemos gente A la mejor Benedetta del mundo Vieron que el otro día les había comentado De que Dentro de los toros globales Hay muchos jugadores de Brasil Que están ahí en el top 5, top 4, top 3 Algunos en el top 1 Bueno, está Benedetta, la top 1 del mundo actual Light Tico, es otro brasileño Que bueno, también está en el top Está imparable Brasil Uy, 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 daño a Lilia Lilia sin el ulti, para el lobby Deleteada, nivel 3 para Benedios Y puede bloquear el nivel 4, si lo puede deletear Venía por el costado rápidamente, Carmine Clavaba al stun, no se acerque a Carmine Le ataca a Carmine, le baja la vida Buen combo, venganza activada No sirve de nada, otra kill más Para Benedetta Lo tiene Hayabusa, que se ha devolvido el nivel 4 Buena ulti, buena ulti, que buena precisión Excelente Hayabusa, que quiere buscar para reclamar el ulti Está por el costado, Florin Brasil está imparable El otro día, también Uy, guarda, guarda, guarda la vida 3 Guarda, da vida 3, si o no, si o no Se va para el lobby, a dormir, a dormir El otro día, un zoom Me dijo, pero es obvio Que siempre en Brasil va a haber más Nivel, porque Brasil es el país Con más habitantes de Latinoamérica Lo cual no se equivoca Hasta ahí tiene razón Pero la lógica O sea, lo que él dice Se equivoca en cuanto A tener en cuenta Lo que es Latinoamérica Bien, Latinoamérica Incluimos si queremos España Porque ya es habla hispana Vamos a poner a todos los de habla hispana Bien, para Contrarrestar este ejemplo Yo no estoy de acuerdo En que Brasil solamente es mejor Únicamente por la cantidad De población que hay Ok, ok, clava la última Ahora el costado Buena retri No lo puede robar Hayabusa por el costado Salía Chou Eh, yo no estoy de acuerdo Con ese dicho Para mí Brasil Son mejores Que Habla hispana En lo que sería Mobile Legends Únicamente en el competitivo Por un simple motivo Se juega más Se Tiene una Inversión de infraestructura Del nivel De los esports Mucho más Alta Hay mucho mejor Sponsor Y cuando A ver Hay que decir Una realidad Bueno, luego de aquí Luego de aquí Lo termina agarrando Va a lobby La siguiente Benedetta Llegaba Hayabusa No podía hacer mucho Es así chicos Miren Voy a poner un ejemplo Bien rapidito Para que ustedes Entiendan el porqué Ojo la vida Clava lo ultimate El combo Hayabusa Que quería meter daño Le activa la primera Se va deleteado Si o no La vida Deleteado Con la retri Eh Si Abus te dice Ok Hace esto Te voy a ofrecer Dos Dos Eh Trabajos Uno es en Brasil Y el otro es En No sé Bolivia, Paraguay, Uruguay Argentina Donde sea En el de Brasil Vas a trabajar La misma cantidad de horas Pero Vas a tener que forzarte El doble Pero vas a ganar Cinco veces más En el de Paraguay Uruguay Bolivia Chile Argentina Lo que sea Vas a trabajar La misma cantidad de horas Te vas a tener que forzar La mitad Pero vas a cobrar Cinco veces menos Entonces ¿A dónde se van a ir Ustedes A trabajar? Suponiendo Obviamente De que En donde vivís No podés tener ese trabajo Porque muchos dirían Yo me quedo en mi casa Trabajando de ahí Porque está mi familia Mis hermanos Mis amigos No Tenés que mugarte Si o si Claramente van a elegir Brasil Porque Por el tema De que Cobran más Se fuerzan un poco más Pero cobran más O sea Hay un beneficio Mucho más alto Por el esfuerzo Bien Conecta la ulti Otra vez La busca Ay El daño Ay Se va deleteado Por arriba La fue a buscar La línea Que no debe tener El ulti Si está escapando Rapidito Rapidito Se va para el lobby Rapidito Ah no Si tiene el ulti Bueno La para en seco Por el costado La primera El que sigue La falsa doble Hay abusa Que se transporta Posiblemente va a ser Por atrás Está la sombra Por el costado Lo puede deletear 3, 2, 1 La pasiva Va para el lobby Otra doble kill Bien Esto pasa Tal cual en Brasil Con los juegos Esports En Brasil Hay mucho mejor Sponsor Hay mucho mejor Pago Las subs Cuando se donan subs En distintas plataformas De stream Las vistas Etc Pagan más Todo lo que tiene que ver Con internet Con consumir Redes Con consumir Lo que sea A los creadores De contenido Les pagan Más dinero Los youtubers Ganan más dinero Porque hay mayor CPM Los Que me queda Los streamers Ya sean de Twitch O de Kik Ganan más dinero Todos ganan Más dinero Ok Bien Buena que era Usted tiene que entender También una cosa Muy importante Con respecto a esto La posición En el mapa Donde estés subiendo Contenido Creando contenido O En este caso Jugando competitivo Va a depender Mucho De la cantidad De dinero Que generas No es broma No es broma No es exageración En lo absoluto Bueno, bueno Guarda la vida Guarda la vida Clava la última La costa 12 Va a dar la tienda Florín Que no sé qué hacía Bajo torre De esa manera La pueden buscar A Benedetta Benedetta Que quiere escapar La última Uy, uy La mandaron a dormir Le cayó todo el combo Bien Ahora Dicho esto Ese es el verdadero motivo Por el cual Brasil Tiene más nivel En el competitivo No es tanto Por la diferencia De gente O sea Por la cantidad De población Porque si sumamos Todos Los Eh Las personas Uy, uy, uy Bueno, bueno Otra vez el daño Otra vez el daño Y puede ser la doble Lo patea Chauciño Se transporta Lo quiere agarrar Va la doble Quiden, tres, dos, uno La pasiva Que no llega La puede deletear Carmine que aguanta No está esperando Que haya Busa Que va a volver No, no volvió Salió por el otro lado Eh La diferencia Está en eso Chicos La diferencia Está ahí No está tanto En la población Porque yo creo Que si sumamos Toda la cantidad De gente De habla hispana En el mundo Vamos a tener Un número Mucho más alto De la cantidad De habitantes Que tiene Brasil O igual O similar Al de Brasil Bien Dicho esto Es por eso ¿Por qué creen Que en Indonesia Hay más nivel Del competitivo? ¿Por qué lo creen? Piensen un momento ¿Por qué creen Que en Filipinas Hay más nivel? Porque es donde Más focus se le hace Al juego Donde las empresas Realmente Pagan mucho dinero Por Porque Porque sea miembro De tal o cual equipo Bueno, bueno Cuidadiño Cuidadiño Viene por el costado Lo puede deletear Entre 2-1 De momento De momento no Por ejemplo Acá Un jugador De competitivo De un squad De los mejores De Latinoamérica Ojo la vida Ojo la vida Se va deleteado Buena kill Lidia Valovia Ahora la doble Puede ser En 3-2-1 3-2-1 Clava El ultimate El combo Se va borrado Triple kill Lo que pega Donde pega Y el amaño Ojo Y el amaño enoja Y abuso Sale de ahí Rápidamente Choque también Se escapa Muy De mucha movilidad Los enemigos Me gusta Me gusta Porque acá Ahí se ve Como se mueve La top 1 De Benedetta Entonces Es una realidad De que Acá por ejemplo Un jugador Del competitivo Hasta lo que yo Tenía noción Está cobrando Entre 350 Y 500 dólares Y estamos De habla hispana De los mejores Equipitos Los jugadores Cobran ese dinero Por mes Y muchos dirán Bueno es una buena Cantidad de dinero No No es una buena Cantidad de dinero Porque la inversión De tiempo Que tienen que hacer Es prácticamente De verdad lo digo esto Como si fuese Un trabajo Y muchos dirán No pero Pero jugar No puede ser Nunca un trabajo Claro que puede ser Un trabajo Si pensas Que jugar No puede ser Un trabajo O no puedes vivir De jugar Por así decirlo Es porque vivís En el año 1999 aún Porque te falta Un chip De actualización Bastante importante Que se ha estado dando Estos últimos 20 años Buen daño Pero he costado Lo agarra Lilia Lilia deleteada Hayabuse esperando en el bus Lo había visto Que entró y salió Ahora sí Carmine por la derecha Clava la última Pero no conete a nadie La puede deletear No sé si tiene la venganza Activa Carmine Creo que sí Hayabuse Agarra 3D Activa la venganza Carmine Clava la ulti El ninja Ahora lo van a deletear Otra kill más Monster kill para Benedetta Bien jugado Eletira Lo va a buscar A Chauzinho Guarda con el combo Chau Bien Van a pushar Ixia que se queda Por el costado Ixia que garbadea Para evitar la muerte Ok Tiene que salir La pasiva No creo que se quede Bueno no sé La rifó A la senita Carmine Clava y regenera Vida por parte De Florín Ahora sí Torre de medio Que ha caído 28 la partida Uy 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 Regalada Lidia Tiene que salir Rápidamente Guarda la pasiva Limpia rápidamente También Se viene Hayabusa Clava la sombra Vuelve rápido Clava la patadita Chau Chau que sale Lo termina borrando Vexana Bueno no salió tan mal La TF para el equipo De El equipo rival Podría haber salido Mucho mucho peor Bueno bueno Lo van a buscar Cuidado 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 El combo Chau con patadita Si le conecta No le conecta Creo que le clavó La inmune Creo que le clavó Un rico rico Inmune Viene Uy Hayabusa Que quería Buscar y buscar Hayabusa Que quería Buscar y buscar Lo va a buscar Al chau Hablando de buscar Lo que era el chau Un chau Siño Estuneado Combiado Lidia Que se aproxima Le clava el combo También Va por el costado Se va deleteado 3-2-1 Guarda la vida No puede clavar el ulti No puede clavar el ulti Tiene que meter daño Sale de ahí Le clava la ulti Hayabusa Responde rápidamente Se mete en un bush Ahora si A dormir Hayabusa Vexana con la kill Bueno Entonces Yo creo que ahí queda más que claro El porqué del nivel El porqué del nivel De habla hispana No No tiene nada que ver Con la población Que Que como si tiene que ver Con El énfasis Que se le da Para que se den una idea Por ejemplo En Indonesia En Filipinas Un squad como Blacklist International Un squad como RR Kuhoshi Doble kill Puede ser la triple kill Le clava la ulti Triple kill Y va a la maña 3-2-1 Lo que juega Nana A dormir Tú tiene mondes Si querían Que Veneta Finice la partida Lo hizo Y de que manera Ojo Pueden ser las abas Se la roban Si o no Si 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 Tenísla Bueno Esto es Ultra easy Ultra pisi Para la mejor Veneta Do mundo El muchacho Lightico 22-4 De score Excelente Excelente partida La verdad que si La verdad que si Así que nada chicos Ya saben Mi opinión Mi punto de vista Pueden dejar en los comentarios Su punto de vista También Pero creo que es Bastante acertado Y analizado Lo que he comentado 14 segundos de score Como dije 26-27 En participación GG Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden Dejar su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo siempre Manténganse En la fucking bitch Lo que prey Juega a 3 Una partida a 3 Arrach Chau 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 ¡Suscríbete al canal!